Madre dirá que no, porque mi futuro es el cantor Solo grito para ofrecer mi narra y mi corazón Hoy tengo para darte una cancioncita en mis besos cada día Un rumbo del bajo para que perfume cada paso que caminas Y este fuego intenso que estoy mandando por la vida Un rumbo del bajo para que perfume cada paso que caminas Y este fuego intenso que quedan como la vida Un rumbo del bajo para que perfume cada paso que caminas Gracias